Bienvenidos a mi casa. Vamos a entrar. Lo primero que nos encontramos aquí a mano derecha es este espejo recibidor, que es bastante grandecito. Y aquí pues tenemos este mueblecito donde guardamos gafas, llaves, etcétera, etcétera. Ahora, estas son las que me siguen los glos a ver que mi niño, yo lo pongo así y siempre me lo encuentro así, los dos hablando. Son cosas de Bruno que lo pone así. Aquí tengo mi muda, que la rasco la bagarrita para que me dé mucha suerte. Y más o menos esto es lo que se ve a mano derecha. Luego giramos un poquito. Ahí tenemos la puerta que da a la habitación y a los cuartos de baño. Tenemos este pedazo de cuadro. Giramos un poquito más. Esta es la puerta del salón. Aquí a la izquierda tenemos el perchero, que es así de bonito de madera. Compañero a este mueblecito donde guardamos la llave. Y aquí está el tema del salón. Aquí está un ambientador de mercadoras que me gusta muchísimo. Las llaves. El telefonillo. Aquí tengo otro pedazo de cuadro que lo tenía antes en el salón, pero lo he quitado. Y claro, como no sé qué ponerlo, pues lo pongo aquí. Aquí tenemos también con el mismo estilo, así como madera, con esta bicicletita. Y aquí el paraguero, ¿vale? Esta sería nuestra entrada. Entrada de la puerta. Ah, vale. Aquí tengo otro cuadrito de flores. Vamos a entrar primero al salón. Aquí os muestro mi salón. Lo primero que nos encontramos es esta mesita de Ikea. En blanco lacado, de alto brillo, que la tenéis todavía en tienda, con las patas cromadas. Luego una sillita de niño de Ikea. Y la sillita esta que me falta una por comprar. Aquí en el frente tenemos este tríptico con letras chinas. Y aquí si giramos un poquito, pues tenemos un Buda, una botellita para una velita. Y aquí pues cositas varias, ¿vale? De Ikea, vas a chino. Luego aquí tengo el teléfono. Tenemos la mesa de los recuerdos, que es donde ponemos nuestra foto. Aquí tenéis la foto de mi boda. Y esta mesa en realidad es un marco de foto, que lo tenía yo colgado. Que lo que hago es ponerle fotitos. Y está apoyada sobre una mesa también de Ikea, ¿vale? Así tengo una mesa auxiliar un poquito más amplia. Aquí guardo yo los cables y demás de todos los cables que tenemos en casa. Yo lo voy a enseñar. Tampoco tiene mucho más que ver. Y giramos un poquito. Aquí tengo mi sofá de blanco de piel. Esta mesita blanca lacada es de Le Maison de Mont. Alfombrita de Ikea. Y cositas varias también de Ikea, Mercadona, etcétera, etcétera. Un casto que la compré en una floristería de aquí de mi barrio. El escritorio, la mayoría de las cosas son de Ikea. La formita de Ikea. La sillita esta blanca, a ver si la puedo enseñar. Esta baratita también es de Ikea. El escritorio es de Ikea. Lamparita de Ikea. Esto es de Carrefour. Aquí tenemos estos espejitos de un bazar chino. Esta guirnalda que son de Carrefour también, que son en gris. Giramos un poquito. Aquí tenemos otra habitación que es la terraza, donde tengo yo pues mi tocador. Y no lo voy a enseñar, chicas, porque tengo un vídeo en mi canal donde os muestro cómo tengo esta habitación montada, con el tocador, con mi colección de maquillaje y demás. Así que os dejaré por aquí el enlace para que cuando terminemos de ver este vídeo, pues paséis si os interesa. Aquí tengo mi mueble del salón, que en realidad lo transformamos. Era en color como las puertas, en color este marroncito. Y con la pintura Charpent, pues la transformamos. También os dejaré por aquí un enlace en uno de mis blogs, donde veis cómo lo transformamos. Aquí tenemos dos repisas también de Ikea. Y aquí nos falta un módulo que queremos comprar también de Ikea, para tener más espacio de almacenamiento. Revisteros de Ikea. Y aquí tenéis otro plano del salón. Y aquí pues tenemos esos libros varios, cuatro cositas, un ventilador antiguo, cuatro cositas de decoración que quiero ir comprando y ampliando un poquito para cambiar. Aquí tengo estas tres cajas donde guardamos lo que son las mantitas. Y la última. Y la última. Bueno, chicas, ahora estamos aquí, aquí teníamos la entrada. Tenemos dos puertas, esta la que da la habitación y esta que da la cocina. Y ahora os voy a enseñar. Esta sería mi cocina. que la tengo en colores negros y naranjas. No sé si la veis. Y aquí tengo un mueble de almacenaje, desde abajo hasta arriba. Y aquí en el centro pues tengo lo que es el microondas. Giramos un poquito. Aquí tengo un mueble donde guardo toda la vajilla y el vaso y demás. Esta campana, que es una campana de diseño italiano. Aquí tenemos la encimera con su placa de vitrocerámica, sus sidestones negros. Y su pila para lavar los platitos. Que no los lavo porque tengo la vajilla. Lo que estáis escuchando es la vajilla que lo tengo puesto. Tengo la vajilla y tengo también la lavadora. Así que para eso escucháis algún ruido. El horno, el frigorífico. Y aquí arriba pues nada, pues los focos halógenos. Con el tiempo quiero esta puerta quitarla y correr la cocina hacia el lavadero para que sea más profunda. Aquí lo que tenemos es el lavadero. Detrás de esta cortina tan bonita que tengo. Qué bonita, me encanta. Y os voy a enseñar un poquito el lavadero, pero no tiene nada que enseñar. ¿Vale? Aquí también tengo puesta la lavadora. Tengo la lavadora y la secadora. Y esta sería mi lavadero. Y aquí esto de ventana da a la piscina. Que os lo voy a enseñar. Aquí tengo yo mi piscinita. Donde nos bañamos en verano. Es una piscina grande. Y otra pequeñita. Y esta es mi cocina desde esta perspectiva. Ya estamos de nuevo en el pasillo. Os voy a enseñar el persillo desde esta perspectiva. Y ahora, puerta de la cocina, puerta de la habitación y los cuartos de baño. Vamos a entrar. Este sería el pasillo. Aquí tengo enfrente, pues, un espejo de Ikea. Que este también es bastante grandote. Aquí tengo una jirafa. Antes tenía compañera una cebra también muy bonita aquí. Que hacía, pues, un conjunto muy bonito, muy como africano. Pero se me acabó rompiendo. Y ya tengo ya la jirafa solamente sola. Y también está un poquillo... La pobre y regular. Con esta puerta... Tengo mi armario vestidor. Y lo mismo, chicas. No lo voy a enseñar porque tengo un vídeo. Vamos a ir hacia la derecha. Y ya tenemos la habitación de Bruno. Y esta es su habitación. Aquí tiene juguetes varios. Ahí guardamos recuerdos. Su camita con esta cenefita de los piratas. Aquí tiene una pizarra grandota. Donde pinta, trabajamos muchas cosas con él. Aquí tiene este mueble de Ikea. Donde guarda todos sus juguetes. Aquí otro mueble donde guarda más cositas, juguetes, música. Esto también es de Ikea. Hay muchas cosas de Ikea. Todo esto también la cortina también compañera a un edredón que ahora no lo tiene puesto. Pero esto tiene un edredón también con piratita de la misma dibujito que la cenefa. De Ikea, de Ikea. En el techo tiene pegaditas estrellitas, planetas. Salimos de su habitación. Y nos encontramos. Ahí, como he dicho, el armario vestidor, mi habitación de matrimonio. Y aquí hay un cuarto de baño que os lo voy a enseñar. Este sería el baño de invitado y de Bruno. Es bastante grande. Tiene su mampara de ducha, que en esto es una bañerita. Aquí tiene, pues, el mueblecito del baño, su espejo, su videl. Y aquí, pues, chicas, ya sabes, el baño. En color naranjita. En el espejo tengo esta piratina con fotos de Bruno. Y aquí hay un cuarto de baño. Y aquí hay otro cuarto de baño que digo. Este es el baño. Y en este cuadrito. y más o menos sería así seguimos vamos para mi habitación y vamos al y este sería mi baño también es bastante grande tiene un espejo grande grande soy yo tiene dos lavabos un mueble bastante amplio para guardar toallas, secadores y demás aquí pues ya sabéis espejito de Ikea perfillo eléctrico aquí tengo los perfumes que tengo en uso ahora el perfume Colón y el mío de Manolo un toallero un cuadrito y esto es una muñequita que le puedes poner aquí todas las horquillitas que tenga en sus patitas tiene unas patitas largas y le pone gomilla, horquilla y también aquí este me lo hizo una muchacha aquí de Málaga la mampara de la ducha y lo mismo pues y el baño salimos y vamos a mi habitación tiene aquí un pequeño pasillito aquí tengo esta pegatina de Ikea también que me gusta muchísimo aquí tengo este cuadro de Wustanglin Adán y Eva creo que se llama y este ya lo conocéis mi habitación de matrimonio porque sale bastante en los blogs la colcha es de primar desde unos cuantos de años las fundas de los cojines también son de primar lámpara de Ikea alfombra de Ikea cuadro de Ikea guirnalda de Lidl es muy luminosa aquí tengo a ver se ve mejor así aquí tengo este espejo tan tan grande y tengo puesto pues mi joyero mi pulsera mis collares la tele un sinfonier para guardar más cositas otro cuadro de Ikea de Ikea no de Wustanglin que os lo voy a enseñar otro cuadrito de Wustanglin este plano desde este ángulo esta es la parte de mi donde yo duermo pegadito a la ventana y ahí duerme Manolo y como ya he dicho muchas veces en los blogs pues ya no me gusta que la intención sea de este color pero bueno es lo que hay y no me atrevo a cambiarla por miedo no sé no sé si algún día lo cambiaré la pintaré en blanco no sé no sé lo que haré aquí enfrente tenemos un armario grande también y el pasillito y el pasillo y el pasillo Gracias por ver el video.